hola qué tal amigas y amigos les habla el emperador jl tercero bueno y vamos a realizar lo que son los diarios fáciles de mulitania para esto pues bueno les digo lo que voy a llevar en mi caso ustedes pues van escogiendo que como llevar sus armaduras por acá algo que aguante los golpes me llevo los barro globes me llevo el helm of natis no se me llevo también la obsidian cap y bueno están esto es también lo que la grateful sería entonces para reducir el peso eso sería todo lo que me llevo aparte de eso pues me llevo un amulet of glory esto por los teleport y además de eso también porque me da también algunos puntos ahí pues de nivel que me van a servir bastante con esto pues los ítems que voy a llevar sería entonces un que es un arma pues simplemente para batallar también me llevo la wolf veins la daga esto porque tenemos que batallar contra los que se transforman en lobo pero sin que se transforme y esta daga lo que hace es eso que no deja transformar aparte un chisel un speak amulet vamos a llevar también un blemish ustedes ya en el que les guste el color que quieran yo simplemente agarre este de primero y ya se llevan también un arm of esto lo compran con un maestro slayer con cualquiera simplemente para taparse los oídos se llevan también este tiene snail este así crudo no al mit es el crudo se llevan cualquier tipo de cuero el que deseen de dragón de vaca lo que sea yo agarre este de primero fue el que primero me acordé un pot una bond si los huesos se pueden llevar también uno que es una rake esto creo que no lo voy a usar pero por si acaso no quiero de repente hacer que pierdan el viaje y tengan que venir al banco de nuevo por acá una bucket vacía porque necesitamos una bucket of slime la bucket of slime la pueden comprar bien a un charter un barco de los que son de nombre charter o pues vamos a hacer el trabajo yo simplemente lo voy a hacer se pueden llevar también esto que son los salve grave grave ya bien los teleport también esto ven que extraen yo voy a llevar dos y tres ustedes pueden llevar también lo que quieran yo creo que de esto vamos a gastar tal vez uno es posible que dos y de éste trataré no gastar ninguno quiero hacerlo bastante rápido voy a llevarme aparte esto es simplemente a gusto voy a llevar una drain staff también para los que tienen cosas hoy ya resuelta esa quest tienen que tener entonces un ecto field también lo pueden llevar a corta muchísimo la quest si no tienen el ecto field porque no han hecho cosas hoy quieren hacer cosas hoy lo dejo en la descripción si no entonces pues llevan algo de dinero para ir a buscar un barco que nos lleva al lugar bien por acá aparte también debemos llevar sería lo que es una scurry crow esta pues hay que arreglarla hay que hacerla y para eso compran aquí en el banco un watermelon compran también un bronze spear tendrían que también llevar una sac un saco vacío en el caso de los iron man deben tener en 47 de farming nivel 47 para sembrar el watermelon sino pues no pudiesen continuar entre lo que son también las skills que pueden que necesitan tener para realizar esto vamos a realizar por acá lo que son los diarios de moritania sería entonces lo que ven aquí 15 de crafting 12 en cooking 20 en combat 15 2 layer y 23 de farming como les digo los iron man 47 bien importante no tener una tarea de layer activa deben terminarla antes de empezar con esto si ya tienen terminada bueno podemos comenzar si no vayan la terminan aparte necesitaríamos también las quest natural spirit y también esta prison pero sería bueno que tuviesen ya cosas hoy iniciada al menos si la tienen terminada mucho mejor porque van a ahorrar muchísimo el camino con este transporte bien ahora simplemente pues vamos a iniciar y esto pues yo en mi opinión voy a ir por acá por arduin porque lo que tenemos que llenar esto la empty sac tenemos que llenarla de heno y esto pues lo consigue en varios lugares bien en los diarios de fallador les expliqué un lugar y bueno por hoy nos vamos a ir a otro que me parece más cerca para este tipo de tareas bien vamos para arduin la otra por acá con el recorrido aquí nos vamos hacia el norte subiendo vayan descargando su prayer usen cualquier cosa así como simplemente para ir descargando bien pasamos por aquí vemos el trigo aquí a un lado seguimos hacia el norte y van a encontrar por acá este nombre high stack que es el montoncito de high y ahí pues simplemente le vamos a dar aquí al empty sac vamos a dar use aquí cuando consiguen también hay unos que son como que los tienen preparados como un rollo también sirve y le va a quedar entonces una high sac ya teniendo esto lo combinamos con la spear y esto lo combinamos con el watermel y de esta manera tenemos entonces el sky crowd ahora vamos a buscar yo voy a buscar en mi caso lo que son los fire ring vamos a buscar por acá entonces esos anillos les recuerdo el prior si tienen 50 en agility comenzamos por este lado como lo voy a hacer yo si no tienen 50 agility tienen que hacer otro recorrido y ya les voy a explicar también bueno por acá vamos a usar la opción vip buscamos la configuración y si ya la tenía lista yo por acá buscamos entonces vip y nos vamos y salimos por este lado para los que tienen 50 agility los que tienen menos no lo pueden hacer de esta manera entonces cómo lo van a hacer si quieren usar los fire ring también lo pueden hacer llegan aquí con el código cks pasan todo el pantano y llegan hasta este lugar que bueno deberían tenerla si haciendo prison perry si la hicieron conmigo en la serie jugando a old school run escape les dije en el momento y pues ya tendrían que tener la tarea cumplida si no lo hicieron que era recargar el prior ahí entonces pues tienen que hacerlo simplemente entonces hacen este recorrido desde aquí bajan corriendo y llegan hasta este lugar bien los que tienen más de 50 de agility para pasar aquí pues usamos el código vip y eso es lo que vamos a hacer vamos a intentar pasar por acá sin caernos espero que no me caiga muy bien así es excelente intentamos de nuevo eso es todo ahora seguimos corriendo y vamos a pasar aquí el puente fíjense que rápido es si lo hacen de la manera que lo estoy haciendo yo sin embargo ya les expliqué las opciones vamos a entrar aquí a la caverna entrar y aquí simplemente vamos a cargar hacer nuestra operación para que cargue nuestro prior y ya de esta manera debe aparecer aquí en la parte de abajo lo que es la tarea cumplida bien ya teniendo esto vamos entonces en mi caso voy a usar este lecto field y ya les explico chicos y chicas si por alguna razón ustedes no tienen la quest de cosas hoy resuelta van a buscar puede ser en port sari o puede también ser ahí en brinhaven van a buscar este desert ship eso lo consiguen ahí les busco por acá lo que es el mapa me perdí un poco por acá entonces van a conseguir el desert ship también lo pueden conseguir en allí haciendo el teleport a camelot van hacia el sur también lo consiguen o también lo consiguen en lo que es el brinhaven aquí mismo en caramia por este lado aquí al final sale el chip y de esta manera pues le pueden comprar el bucket of slime o simplemente pues llegan van a hacer en el recorrido bien llegan entonces aquí en la parte este bien y de aquí nos vamos a dirigir hasta la cocina ya teniendo esto en mi caso lo que voy a hacer es ir hacia el sur bien vamos a buscar la cocina a veces explico bastantes cosas tratando de dar varios tips para que tengan muchas opciones para poder resolver sus tareas sus actividades las quest todo algunas personas de repente les incomoda porque pues ya tienen todo y pues para qué explicar tanto pero es que pienso mucho en los que no lo tienen por eso les explico llegan aquí a la cocina fíjense simplemente me fui hacia el sur en el caso que quedan en el barco van hacia el oeste y van a usar por acá el tin snail aquí espero que no se le queme si sale correcto le sale por acá bien y ya con esto simplemente aquí se activa la tarea bien ya con esto vamos a ir de nuevo entonces podemos usar mi caso para llegar más rápido bien salimos aquí vamos entonces aquí hay una trapdoor vamos a abrirla bien vamos a bajar bajamos por acá también bajamos aquí vamos a dar toda esta vuelta para bajar a la siguiente escalera no es muy complicado esto bien llegando aquí simplemente usamos la bucket la vamos a llenar y de esta manera tendríamos entonces la bucket of slime entonces vamos a subir subimos esta escalera bien en esta máquina que está por acá vamos a darle aquí use a los dragon bones lo usamos en la máquina y ahí pues vemos la animación del personaje bueno le voy a dar clic porque no me hizo caso ah ok ahora sí clic en la máquina y él debería hacer todo el proceso ya que no quiere el nombre volvemos otra vez clic aquí a los dragons los coloco ah ok ahora sí ya que no lo había hecho bien ok pasa a hacer la animación solo y ya está aquí está entonces nos va quedando entonces este dragon bone emel ahora bajamos bien esta otra task que ya tenía resuelto también por una quest y aquí pues simplemente vamos a la elaboración se ve la animación bien ahora con esto vamos a buscar a un lo que es un discípulo este ghost disciple vamos a darle entonces a hablar con uno de ellos con cualquiera bien tenemos que tener el ghost pick amoled equipado muy importante y ya de esta manera fíjese que me dieron 5 ecto tokens ya con esto tendríamos entonces otra task completada vamos a salir vamos hacia hacia el oeste vamos hacia las siembras bien llegamos por acá y bueno aquí en el centro donde está la lo que es el parche para las flores en mi caso tengo sembrada una white lily una white lily y bueno en este caso voy a colocarlo ahí bien que se ve de esta manera haciendo esto completamos otra de las tareas ahora vamos entonces a a ver si tenemos que usar los frankenstein bien vamos a ir entonces a usar este el salve bien vamos hacia aquí tenemos que cumplir otra pero cumplimos cumplimos una vez por acá vamos a equipar nuestra arma y vamos a matar cualquiera de estos no creo que se compliquen tanto son nivel 42 bien ya con esto se cumple otra de las tareas corremos por acá para la puerta vamos a abrir aquí le damos aquí enter con esto ya cumplen otra de las tareas sin embargo pues ya la tengo resuelta por pues por una de las quest que tenemos que ir pues la precisamente la que solicita para las tareas no muy bien aquí vamos hacia el norte y vamos a equiparnos es decir no se nos puede olvidar vamos a equiparnos estas cuestiones de tapar los oídos lo que es el earmuff y llegamos aquí a la tower fíjese simplemente me fui hacia el norte vamos a entrar ok y aquí vamos a ir a buscar estas banshe y le di clic allá y el solo va vamos a buscar cualquiera de estas banshe solo que hay que hacer un recorrido bastante bastante grande muy bien llegando entonces acabamos entonces con una de las banshe son fáciles nivel 23 bien ya con esto se cumple otra de las tareas aquí lo pueden ver salió mira salió bien suerte ok y de aquí vamos a usar entonces un fake destroying creo que sería lo más rápido y eficiente vamos a irnos hacia Canifis entrando aquí en Canifis vamos a encontrarnos con el maestro Slayer me cuesta pronunciar su nombre vamos a ver si lo pronuncio bien por acá está digamos que así es el nombre de él ahí le vamos a pedir una asignación por eso es que tienen que tener no tienen que tener precisamente ninguna actividad ninguna tarea Slayer para que él asigne bueno lo que nos diga ok y ya con eso cumplimos entonces otra de las tareas ahí ya se ve marcada yo no le había pedido tareas a él bien me lo salté vamos a entrar ok aquí podemos hacer esto esto se puede hacer en cualquier parte en cualquier lugar de de Mauritania aquí simplemente donde estamos vamos a usar el chisel en el caracol en Blemish y ya nos da entonces este el Snell esto es simplemente como un sombrerito como nos vemos nos lo colocamos y de esta manera podemos observar se cumple otra de las tareas podemos entrar por acá en la tienda del norte con este personaje es Bot vamos a hablar con él y el mismo método de las de los cueros simplemente vamos a escoger para teñir nuestro cuero y aquí está un Leather y con eso cumplimos otra de las tareas salimos vamos a equipar la Wolfon esta Daga y vamos a buscar cualquiera de estas personas con nuestro sombrerito especial debe estar así en forma humana si cambian el arma por alguna razón ya pues no tendría validez bien con eso cumplimos otra de las tareas y ya tendríamos que tener todas listas bien ya cumpliendo con todas vamos a salir por acá vamos a salir de Canifis hacia el lado oeste y vamos a encontrarnos con una persona de nombre aquí está aquí les abre vamos a hablar con ella bien y le vamos a decir que ya cumplimos todas las actividades fáciles de Moritania y ella nos va a entregar a nosotros entonces este este Lex bien vamos a colocarnos bien se ve bonito se ve bien un poco apretado pero nos sirve y nos van a dar también esta lámpara que beneficios obtenemos de todo esto chicos y chicas bueno es muy sencillo las actividades bueno tenemos este este Lex este nos va a servir para hacer un teleport ahí a la Ectophantus pero a la parte de abajo donde están lo que es la slime bien también la lámpara con 2500 de experiencia para cualquier skill de nivel 30 otra de los beneficios es que pasando allí por el pantano nos van a atacar unos fantasmas y nos van a dañar la comida bien así como me pasó a mi con una de las que tengo ahí pero ya con haciendo esta quest vamos a tener 50% de probabilidad de que ya eso no suceda bien ya podemos pasar ya nos ignoran un poco entonces con esta opción y bueno también si hacemos alguna actividad una tarea de Slayer aquí en la torre de Slayer de este lugar aquí nos van a dar un 2.5% más de experiencia bien y bueno vamos a probar con esto rematamos para ver dónde quedamos entonces con la Ectophantus vamos a tener dos veces al día este este teleport bien llegamos aquí simplemente para llenar nuestro slime y ya está no sé no le veo todavía ningún uso hasta el momento pero bueno puede ser que nos sirva para algo sería entonces todo por acá chicos y chicas espero les haya gustado les sirva entonces trate de hacerlo lo más sencillo y rápido posible para ustedes espero pues que no se hayan complicado mucho de repente en el caso que yo tenga algunos tele porque ustedes no sin embargo pues ahí les dejo en la descripción lo que son las quests por ejemplo la de Ghost of Hoy la tengo en el canal y la de Prison Peril pronto la monto por separado en el canal pero la tengo en la guía cuando Old School Run Escape si alguna razón no la tienen quieren hacerla y quieren hacerla pues con esta voz entonces me comentan por allí en el Facebook pueden buscarme como Emperador Espacio JL así Emperador JL ahí me envían la solicitud de amistad y con la pregunta bueno que dónde pueden conseguir yo trato de buscárselas y les mando allí en un mensaje en qué minuto exacto pueden conseguir la quest para que la realicen bien sería entonces todo por acá espero les guste compartir el vídeo ahí con el like y la campanita para que lleguen todas las notificaciones del trabajo que estoy realizando para ustedes con todo el cariño será hasta la próxima chau chau